Hola amigos, soy Daniel Vargas de la ciudad de Mérida, Yucatán. En este video tutorial les enseñaré sobre la jarana yucateca, cuántos ritmos tiene y les enseñaré algunos pasos para que ustedes de sus casas puedan aprenderlos y que disfruten un poco más de nuestro bello estado. Las jaranas yucatecas se caracterizan por dos tipos de ritmos, las jaranas 3x4 o 3 cuartos de compás musical, que son las jaranas lendas, y las jaranas 6x8 o 6 octavos de compás musical, que son las jaranas más rápidas. Los siguientes pasos se pueden utilizar en ambos ritmos. Comencemos nuestro primer paso dando un apoyo inicial con el pie izquierdo, seguido de un paso hacia adelante del pie derecho y un paso hacia adelante del pie izquierdo. 1, 2, 3, y aquí tenemos nuestros primeros 3 tiempos musicales. Seguido de un paso hacia atrás con pie derecho y uno con pie izquierdo en punta planta. 4, 5, hacia adelante con pie derecho. 6, hacia atrás con pie izquierdo. 7, y remato con dos apoyos en el último tiempo. Este paso está integrado por 8 tiempos musicales, que a cuentas quedaría de la siguiente manera, iniciando con apoyo en el pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. Comenzamos con los balsados, balseados o descansos, recordando que estos se componen de 3 tiempos musicales, iniciando con el pie derecho, seguido del pie izquierdo para terminar los 3 tiempos con el pie derecho. Luego se inicia la misma mecánica de 3 tiempos pero con el pie izquierdo. Los balsados quedarían de la siguiente manera, iniciando con el pie derecho. Planta, metatarso, planta, planta, metatarso, planta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Bueno amigos, este paso y este balsado lo pueden utilizar para bailar jaranas a ritmo de 3x4 o jaranas a ritmo de 6x8. En esta ocasión utilizamos una jarana a ritmo de 3x4, fiesta del pueblo. Muchas gracias, abrazos y saludos desde Mérida, Yucatán.